Como ya sabrán la semana pasada subimos un video probando un helado de panetón Y si no lo han visto les vamos a dejar el link en la descripción para que vayan a verlo después de ver este video Pero hace unos días estábamos navegando por Facebook y de verdad nos encontramos con un artículo muy interesante Un artículo que decía que había un nuevo panetón relleno de helado pero que tenía algo muy peculiar Y es que solamente habían hecho 100 unidades para el mes de diciembre O sea podríamos decir que es un panetón muy exclusivo Y como ya vieron en el título no pudimos con la duda y en el video de esta semana vamos a descubrir Que tan bueno es este panetón, que tan caro es y lo más importante si vale la pena Como recordarán el año pasado probamos un panetón relleno de helado de la heladería 4D Esa vez cuando fuimos era como que un poquito más comercial porque tú podías ir en ese mismo instante comprarlo y llevártelo En cambio en este es un poquito más exclusivo porque tuvimos que entrar a la página, escribirles y hacer una reserva Porque en ese mismo instante no lo tenían y no nos podían traer Porque como ya les dijimos solamente han hecho 100 unidades de este panetón Así que esperemos que tengamos buena suerte y seamos el pedido número 99 o el pedido número 100 Pero antes de comenzar con el video les queremos contar que el fan número 1 de esta semana es Gesuar.13 Y si tú también quieres aparecer en nuestra pared solamente nos quedas que seguir en nuestro Instagram Darle like y comentar nuestras fotos Ahora sí, comencemos Hace unos instantes acaba de llegar nuestro pedido y ya le acaba de bajar a recogerlo Así que aprovecho en hacerles recordar que nuestro código en Rappi aún sigue vigente Y este está apareciendo por acá Con este código ustedes pueden probar su suerte y llevarse uno de los tres premios El primero es envío gratis en tu primer pedido El segundo premio son 15 soles de descuento en compras mayores de 30 soles Y el tercer premio son 25 soles de descuento en compras mayores de 40 soles Así que ustedes pueden ir, probar su suerte y ojo, esto es válido solo para usuarios nuevos Y ya llegó nuestro panetón Yo tenía muchas dudas de cómo nos iban a entregar el panetón Ya que como está relleno helado no sabía en qué empaque iba a venir El helado del video pasado vino en un envase de tecnopor Acá vemos que nos viene primero una bolsota blanca Y abrimos esta bolsa y nos viene otra bolsa Y aquí tenemos la boleta y según esto el panetón relleno helado nos ha costado 69 soles Y el delivery nos ha costado 5 soles En total hemos pagado 74 soles Bueno ya abrimos la primera bolsa Ahora abrimos la segunda bolsa Y veamos cómo viene este panetón El panetón viene envuelto en papel film Acá nos han mandado un sticker que dice mi nombre Y luego dice gracias por tu preferencia Novo Market Bueno el restaurante o la heladería donde hemos comprado este panetón se llama La Gelaterie Bueno ahora vamos a abrir todo este papel film que en verdad si es bastante Lo ha protegido muy bien Y de allá podemos ver que no ha venido en un envase de tecnopor para mantener frío el helado Parece que es una caja convencional de cartón como las normales de panetón Y aquí ya nos vamos con la primera sorpresa Miren afuera del panetón nos ha venido esto En la boleta habíamos visto que nos decía chocolate caliente Pero no entendíamos por qué decía 0 soles O sea ni lo habíamos pedido ni nos lo habían cobrado Así que pensamos que había sido un error Pero al parecer esto está para calentar Al parecer es como un regalo extra Me parece muy buena idea combinar el chocolate caliente con el panetón con helado Y obviamente esto es hashtag no es publicidad Para todos los que son nuevos en este canal Seguimos en la misión de intentar liberar este panetón del papel film Llegamos unos cuantos minutos sacando el papel film Y no se acaba No se acaba Parece que no quisieran que comamos este panetón Lo peor es que intentamos cortarlo Pero si lo cortamos también cortamos la caja Y no queremos malograrla así que tenemos que seguir haciéndolo así Y creo que por fin hemos llegado a la última capa de papel film Llegamos Llegamos a la caja Y aquí tenemos el panetón No tenemos el peso exacto del panetón No sé si es de un kilogramo, 900 gramos o por ahí Pero yo diría que es entre 800 y un kilo Como ven es una caja de cartón Yo diría que bien delgadita Acá tenemos el nombre de la ledería que ya se los mencioné Panetón con helado Y lo mismo se repite Parece que en los cuatro lados de la caja Efectivamente Inclusive en la tapa arriba también se repite lo mismo Y aquí nos viene con una indicación que dice Panetón con helado Mantener congelado a menos 18 grados Y poner en el frigider 30 minutos antes de consumir Esto nos proporciona más información como el peso Los ingredientes De qué está recubierto no sabemos nada Así que ahora sí vamos a abrirlo Como ya es clásico en todo lo que consumimos en este canal Tiene los octógonos de alto en grasas saturadas Y alto en azúcar Se ve muy bien A ver, ahí está Es muy pequeñito No viene nada más en la caja Solamente viene el panetón con la bolsa Y aquí ya tenemos el panetón Nos viene en otra bolsa de plástico Más plástico Sacamos esto acá Y ahora sí podemos ver el panetón En su máximo esplendor Para la decoración parece que se han esmerado bastante Porque como ven primero tiene una capa de chocolate negro Que como ven no sabemos si se ha derramado Yo mismo lo han jalado así Pero miren Tiene todo un patrón que se repite alrededor de todo el panetón Se ve muy decorativo Luego le han puesto encima también chocolate blanco También está en forma decorativa Y hay algunos chorritos que caen hasta abajo Y encima de todo ese chocolate Podemos ver almendras completas Y también almendras en trocitos Que están esparcidas por toda la parte de la superficie Y encima de todo podemos ver una cereza En decoración creo que sí le ponemos un 10 de 10 Como ya es costumbre Antes de probar este panetón Vamos a pesar Para ya quitarnos la duda Si es que pesa un kilo 900 gramos 800 gramos O qué Ustedes pueden ver en los comentarios Cuánto creen que pesa este panetón Obviamente es chiquito Pero como tiene el lado adentro Eso va a incrementar un poquito más su peso Ahora sí con muchísimo cuidado Para que no se me caiga Vamos a pesarlo Y este panetón pesa ¡Wow! Un kilo 347 Y miren Ahora que ya le hemos quitado la bolsa por completo Podemos ver que sobresalen algunas pasas Y también podemos ver algunas frutas confitadas Como por acá Por acá Y ahora sí llega el momento de cortar Y ver cómo es por dentro El panetón relleno con helado Que solamente han hecho 100 unidades Y que nos costó 69 soles La duda que tenemos ahora es De qué sabor es el helado que tiene dentro ¿Está suave? Sí Está muy fácil de cortar Ya vi de qué sabor es el helado Creo que es de vainilla Sí, parece vainilla Aunque tiene un color un poco más cremoso que la vainilla Sí O sea, un color más crema No la textura del helado Sino un color más crema Uy, mira eso Por cosas como estas Es imposible hacer dieta en diciembre Está recontrayendo el helado Y parece que el mismo helado Se ha mezclado por ahí Con las frutas confitadas Y otras cositas por ahí Y ahora sí, por favor Ha llegado el momento De probarlo Y ahora sí Antes de que se arrista Con todas las luces que tenemos por acá Tenemos que comerlo ahora mismo Primero vamos a comer solamente El helado Para ver qué tal está Qué tal sabe Creo que es vainilla Mezclada con naranja Algo así O sea, no puedo decirte detalladamente Qué sabor es Pero es algo Una mezcla parecida No podríamos decir que es vainilla Completamente Sino creo que se ha mezclado tanto Con el panetón Que se ha vuelto uno solo Y los sabores han mezclado ahí bastante Pero sí La definición que le ha dado Es la más precisa Es como vainilla con naranja Es tal cual No sé si se acuerdan Pero el panetón relleno Con helado que probamos el año pasado Tenía caramelo Hasta en el caramelo Era una cosa increíble Los niveles de caramelo Sobrepasaban los límites Creo que este panetón Algo que sí respeto mucho Es que está muy sobrio En cuestión de decoración Porque el panetón de por sí Ya es bastante dulce Ahora sí vamos a probar todo completo Definitivamente no está nada empalagoso A diferencia del anterior Incluso creo que este toquecito Del chocolate que está En la parte de abajo Le da un toque un poquito más diferente Y rico A mí sí me gustó El panetón de por sí Sí es un poquito dulce Se parece bastante al panetón Donofrio No sé si sea el mismo O ellos lo han hecho ahí Pero se parece demasiado Al panetón Donofrio Pero sí La mezcla entre el helado Y el panetón No es para nada empalagoso Como dices Una tajada se puede comer Tranquilamente Y no pasa nada El panetón por dentro Tiene las pasas Las frutas confitadas Y al igual que afuera Por dentro También tiene unos trocitos De almendra La combinación Me gusta bastante A ver ¿Te parece si probamos La cubierta así Le metemos un cucharazo? En el panetón anterior Si probamos toda la parte de arriba Que está recontrayendo De caramelo Acá también merece una probadita Vamos a ver ¿Qué tal está la cubierta? Creo que está bastante sobria Me gusta No está nada dulce O sea De por sí Ya tiene bastante chocolate Pero no es que Está muy dulce O sea Es como que le da un toquecito Preciso Para que lo puedas disfrutar Pero lo que sí Es que no estoy segura Si es que podría comer esto Más mi taza de chocolate caliente Ahí sí estaría como que Un poquito No sé Raro Hasta incluso me empalagaría Un poquito Pero si hablamos del helado Creo que solamente el helado Yo siempre lo podría comer solito Y todo lo que está dentro A diferencia del helado De patetón Que probamos la semana pasada Que dijimos que era Solamente para gente Muy amante del dulce Creo que este No va tanto por ese camino Creo que este Si tienes que ser Amante del dulce Pero como no es empalagoso Está bien Puedes comerlo así Poquito a poco Para compartir Entonces Del 1 al 10 ¿Cuánto le pondrías A este patetón? Acá como si la mesa Girara automáticamente Y la mesa es transparente Y se ven mis deditos ahí ¿Cómo me estoy moviendo? Yo creo que le pongo Un 8.5 Porque realmente Está rico Pero Si pienso en mi bolsillo Y saber de que yo También me puedo comprar Un panetón Y aparte Un helado Siento como que Me parece que sería un poquito caro Por 69 soles Yo me voy a copiar Y también le voy a poner Un 8.5 También creo que Podríamos comprar Un panetón nosotros mismos Y un helado por separado Pero creo que tampoco Llegaría a ese nivel Porque esto creo que Es más artesanal O sea Si compramos Y nos sale más barato Sería algo más artificial Creo que el sabor No sería el mismo Entonces como conclusión ¿Dirías que vale o no vale la pena Este panetón relleno con helado? Yo creo que sí Para contar como que Una nueva experiencia Pero no creo que Lo compraría como que Muy recurrente O cada navidad O sea Para una primera vez Para probar Y vivir esta experiencia Yo creo que sí vale la pena La verdad es que Este panetón A mí me gustó Un poco más Que el del año pasado Y también creo que Vale la pena como experiencia Lo que hubiéramos podido hacer Era comprar Otro panetón comercial Un helado comercial Y ver si era tan diferente Pero creo que por sí Sí vale la pena Bueno chicos Esto fue todo Por el video de esta semana Si te gustó este video No te olvides de dejar tu like Y suscribirte Y no te olvides de seguirnos En nuestro Instagram Para que estés al tanto De todo lo que nos sucede Día a día Nos vemos en un próximo video Y Chao ¡Suscríbete!